Si todos lo querían, ¿por qué se fue? ¿Qué fue de su vida? ¿Por qué no regresa al reencuentro? ¿Qué le costó su fama? ¿Problemas con la justicia? Aún sigue entre nosotros. Diana en Todo presenta, biografías de ayer, hoy y mañana, una mirada profunda en la vida de tus artistas favoritos. Hoy, Austin St. John. Todos lo conocimos con el traje rojo, liderando a los Power Rangers, admirado por los niños y el sueño de las adolescentes de los 90. La vida detrás de la grandeza no fue fácil para el mejor Red Ranger de la famosa franquicia. Intrépido, veloz, fuerte. Austin nació para ser el mejor Ranger y ser amado por los fans. Sus padres, Sharon y Steve Geiger, lo llevaron desde los 5 años a practicar artes marciales. Así que su destino no podía ser otro. Es diferentes artes, y he estudiado bits y piezas de 12 diferentes estilos. Mi favorito debería ser, creo que, Taekwondo, solo porque creo que es una hermosa arte. No es muy realista para la calle. Nuevo México lo vio nacer el 17 de septiembre de 1974 como Jason Geiger, así que el papel que lo dio a conocer no fue casual. Un desesperado y ya frustrado empresario, llamado Jaim Saban, soñaba llevar a la pantalla una serie televisiva con jóvenes héroes, así que inició el proceso de casting. El sueño de la actuación se abría a paso, y estando en California, Jason encontró un manager, quien decía que el nombre Jason no tenía atractivo. Luego de mucho pensar, Jason quiso cambiar su apellido a St. John, pero su manager insistía en cambiarle el nombre completo, y empezó a llamarlo Austin por el personaje de Steve Austin en la serie El Hombre Nuclear. Después de tantas discusiones, finalmente aceptó presentarse al casting de Power Rangers como Austin St. John. Cuando Jaim Saban conoció a Austin, quedó impresionado por sus movimientos de lucha tan precisos. Y es que con apenas 18 años, ya era cinturón negro de segundo grado en Taewondo, cinturón negro de primer grado en Judo, y practicaba Kenpo, disciplina en la que también obtuvo cinturón negro años más tarde. En definitiva, nació para ser un ranger, era un líder nato, el complemento que buscaban. Saba lo sabía, él le vio el potencial para llevar el traje rojo. Tenía la actitud, el porte y una imagen que conquistaría, pero con el nombre Jason, completando así su equipo de Rangers. El personaje Jason Lee Scott cambió la vida de Austin y sus compañeros de Mighty Morphin Power Rangers, siendo el más joven del equipo, pero el más poderoso. En el estreno de la serie ya tenía 19 años, y se atrevió a realizar su propio doblaje en las secuencias de pelea. Mientras los demás actores solo aparecían en las secuencias, sin la metamorfosis. Pues muchas escenas de lucha eran las originales de la serie japonesa Super Sentai, o usaban dobles y expertos en artes marciales, que con los cascos simulaban ser los actores. Rápidamente se ganó el corazón de millones de niños que querían ser el ranger rojo, y su figura de acción se convirtió en uno de los juguetes más populares de la década del 90. La serie se posicionó muy bien, siendo uno de los programas infantiles de mayor audiencia de todos los tiempos, pero lograrlo tenía un precio. Las horas de trabajo eran intensas, eternas y agotadoras para Austin, pero la compensación económica no iba acorde a su esfuerzo y el de todos los miembros. El elenco exigió un aumento a Saban, pues solo recibían $60,000 por año, sin ninguna compensación por la comercialización del programa y el uso de su imagen en todo el merchandising. De no recibirlo, renunciarían, pero solo su compañera, Toy Tran, le apoyó hasta el final. El último episodio que grabó se tituló Los bolos opuestos se atraen, a mitad de la segunda temporada, cuando fue reemplazado por Steve Cárdenas. Austin se rebuscó haciendo eventos enfundado en su popular traje rojo, pero eso no duró demasiado, al no ser parte del programa. Pues su popularidad había decaído, sin sueldo fijo, con deudas, envuelto en las complejidades de la vida, pronto se encontró en un camino sin salida, sin techo y llegando a vivir dentro de su auto, hasta que un amigo lo ayudó económicamente. En entrevistas, Austin admitió tener sentimientos encontrados acerca de la fama que el programa le había dado, pues disfrutaba su personaje, pero su vida personal era un caos. Varias veces tuvo que cambiar de casa porque los fanáticos lo ubicaban. Iban a tocar a su casa y si no abría la puerta, se metían por el patio. Tuvo que instalar sensores de movimiento en su jardín, ya que no lo dejaban ni dormir. Incluso contó que cuando intentaba salir, lo perseguían. El acoso llegó a ser constante y desagradable. Tras su salida, desataron rumores que participaba en cintas para adultos. El peso de la fama hizo que Austin quisiera desenvolverse en otros terrenos y hacer algo más con su vida. Fue instructor de artes marciales y escribió un libro en 1996 llamado Karate Warrior, una guía para principiantes. También trabajó como bombero durante un largo tiempo y se licenció como paramédico, en lo que se desempeña en la actualidad. Aunque se cumplió el legado, una vez Ranger, siempre Ranger. En varias ocasiones aceptó hacer participaciones especiales y específicas en la serie que lo lanzó al estrellato. San John volvió a la franquicia como Gold Ranger en la cuarta temporada y tuvo participación en la segunda película, Turbo a Power Rangers Movie. También copresentó el episodio especial de 1999 titulado El Episodio Perdido, junto a su amigo Walter Jones, su compañero Black Ranger en Mighty Murphy. En 2002, Austin St. John volvió para el especial del décimo aniversario de la franquicia, Forever Red, en el que se unió a otros nueve actores que también interpretaron al Ranger Rojo hasta ese momento, reuniéndose con su antiguo y recordado compañero de reparto, Jason David Frank. Fue increíble, no lo sabía en el momento en que había 10 otros rangers rojos, así que fue un poco de una abierta para mí. Y fue genial volver y ser como el dios padre del show, así que fue bastante divertido. Entre 2007 y 2014, se tomó una pausa para dedicarse a salvar vidas. Pero retomó el asistir a eventos y convenciones. Su gusto por la actuación nunca murió, pues en 2017 participó en una película de suspenso post-apocalíptico llamada Survival's End, y en ese mismo año protagonizó el corto The Order, junto a otros ex-actores de Power Rangers. En el año 2020, invocó los poderes con su moneda, volviendo a vestir el traje rojo que lo dio a conocer, pero esta vez como un Ranger legendario. En la actualidad, su trabajo de paramédico se vio empañado en 2022 al tener problemas con la ley. Durante la enfermedad que nos obligó a quedarnos en casa, se vio envuelto en una lamentable situación, y hoy es catalogado como presunto cómplice. Aunque ha manifestado su inocencia, el estar bajo el foco ha limitado sus relaciones públicas, motivo por el cual, hasta el momento, no estará en la reunión de Netflix por el 30 aniversario de la franquicia, que ya se encuentra en proceso y por estrenarse. Aún así anunció, en una entrevista, que está trabajando en su propia serie animada, mientras transcurre la investigación. Imponente y poderoso como el tiranosaurio, se espera que para la justicia salga victorioso, como solía hacerlo frente a Rita, Goldar y los villanos de Power Rangers. Suscríbete a este canal, deja tu like y comenta. Hasta la próxima. ¡Suscríbete a este canal!